Tanto tiempo dije tantas cosas que ya ni siquiera sé qué decir Tampoco por hablarte más quiero verme obligado a tenerte que mentir Pero la vida es así, pueden cagarte por atrás con tu propia cara Como si nada pasara y olvidarlo tan fácilmente como si fuera una vieja historia pasada Pisada de la cual ya no queda nada, solo esa triste mirada Y me da pena por mi vida que se fume, consume y quema, se está apagando la llama Desde mi adentro me llama y no sé cómo se llama, tampoco sé cómo describir eso Ese dolor tan intenso que me mantiene tenso y me hace olvidar hasta en lo que pienso Trata de dejar atrás todo lo que puedas, trata de dejar atrás antes de que duela Porque la memoria si quiere olvida, pero mi alma siempre se queda dolida Cada vez que sumo un recuerdo resumen de mi vida Floran tantas otras cosas parecidas que ya tengo la cuenta perdida Idas y venidas en el mismo camino, de heridas vividas en canes y huesos Por eso pienso, a menudo, podré salir de eso ileso Lo dudo, no temiento, pero a esta altura ya es escaso Mi sentimiento, no se hace el escondido Por suerte más medido, y como no, si ya bastantes cosas le han dolido No he dormido, sin oído, de abolido, malcriado, sin oído No escucha lo que le digo A esta altura ya ni siquiera se queja Solo para la oreja, desde que mi conciencia lo aconseja Trata de dejar atrás todo lo que puedas Trata de dejar atrás antes de que duela Porque la memoria si quiere olvida, pero mi alma siempre se queda dolida Trata de dejar atrás todo lo que puedas Trata de dejar atrás antes de que duela Porque la memoria si quiere olvida, pero mi alma siempre se queda dolida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!